La verdad que nos vamos muy contentas, el camerino está muy unido, está satisfecho. Pamela mañana seguramente nos va a ahorcar y nos regañan las delanteras y nos pongan a hacer definición todo lo que vaya de semana. Pero bueno, nos vamos con los tres puntos, que es lo más importante, y con buenas sensaciones y cosas que mejorar, que siempre hay que mejorar cosas.